Bien muchachos, bienvenidos a un video super rápido y es que bueno, el día de ayer me estuvieron comentando bastante sobre una nueva versión de seguridad que pues ha salido pero básicamente es la misma, es la 7.7.2 es la que, la más reciente que vi si es otra pues igual me lo comentan pero esta es la más reciente que estoy viendo que si salió el día de ayer o ajá, creo que si salió el día de ayer y pues bueno, es global ya les había traído esta versión igual ya sea en la versión china y en la versión global que recuerde ya estaban por ahí les voy a dejar el video y pues bueno, si, está en español como les comento porque pues es versión global y pues por ejemplo vamos aquí a la batería está todo en español, ahorro de batería, batería los modos de balanceado, rendimiento la temperatura y tal que pasa con esto y porque les he comentado ya varias veces que es más complicado comentarles los resultados porque a muchos de nosotros ya no nos muestra el tiempo en pantalla en la gráfica, como pueden ver pues aunque le busquemos no está, no está apareciendo aparece todas las aplicaciones de sistema y tal pero menos nos aparece en lo que es este pues el uso de pantalla entonces todo pues no puede ser tan preciso intentar pues atinar pues cuánto nos ha durado lo que sí pueden ver es que pues va bien pues podemos ver que tiene 93%, dos horas no lo he estado usando tanto pero pues sí, ya es más como que ir calculando cuánto nos durará y por eso bueno, pues no les comento tanto los resultados porque es más complicado verlo de esta manera en fin, pues ya saben, es completamente global lo más probable es que también les esté llegando a lo que es su actualizador de aplicaciones desde los ajustes y después aquí vamos donde dice actualizador de aplicaciones que esto no me lo abre porque es una ROM externa y pues aquí ya les puede estar llegando la actualización por lo demás es global como les comento y pues sí, está completamente en español pues con el Game Turbo funcionando pueden ver ahí está el Game Turbo es el más reciente que a algunos les saldrá más opciones a algunos no por ejemplo aquí nos sale la opción de grabar y pues empieza a grabar nuestra pantalla y pues sí, también la barra lateral funciona y demás entonces ya saben, completamente oficial ya les había traído esta versión pero pues aquí se las comento si hay alguna otra, pues igual comentenlo para hacerlo saber a la comunidad eso no digo más tengan un excelente día que les vaya muy bien cuídense, adiós